Nena, échame café Nena, échame café Nena, échame café Que yo vengo borracho en el amanecer Por favor, échame un poco de tu café 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 Mi café, mi café Mi café, mi café Mi café, mi café Mi café, mi café Nena, échame café Nena, échame café Nena, échame café Que yo vengo borracho en el amanecer Por favor, échame un poco de tu café Por favor, échame con mi primito Manuel Por favor, échame un poco de tu café Por favor, échame con mi primito Manuel ¡Avú! Micafé, Micafé Micafé, Micafé Micafé, Micafé Micafé, Micafé Olé, 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 Micafé, Micafé Olé, 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 Micafé, Micafé Olé, olé, olé ¡Gracias!